y con esta me voy a despedir es la última del día esta es una hija de golden river es igualita a la que vendí el otro día igualita quiero que vean ahí que tiene este una cicatriz no sé si sería no pues es como no es como cortado yo creo que es a lo mejor se lastimó al traerla pero esa es una hija de golden river cuesta 50 dólares y mide 8 pulgadas ay dios me está diciendo el teléfono que necesito más luz si es que aquí está medio oscuro bueno entonces está disponible es la última de esa de esa clase de golden river es la última que va a estar a la venta yo tengo pero ya este tengo dos pero ya es para quedarme yo chiquititas entonces este esa es la que se va a vender y les voy a enseñar que las mías que me voy a quedar que si están chiquititas 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 miren aquí las tengo aquí están están como en tres pulgaditas y eso es lo que yo me voy a estar quedando entonces pues para la primera persona que la solicite 50 dólares pues para mi pues para mi